¿Qué tal amigos de Render? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una reseña muy especial, un Drive de LG que se llama el Internal Super Multi DVD Rewriter. ¿Qué tiene de Super esta quemadora de DVDs? Porque tú podrías decir, bueno pues cualquier quemadora hace lo que esta y bueno posiblemente en las características normales de quemado sea verdad, pero esta tiene dos características especiales que la hacen super de acuerdo con la caja. Una es que tiene la tecnología LightScribe, que es esta de aquí. ¿Qué hace LightScribe? Con CDs especiales que le puedes poner en su interior, puedes hacer el labeling o ponerle etiquetas a tus CDs desde un software que ya viene incluido en el bundle, en el paquete de la quemadora. Ahora, otra cosa muy interesante que tiene es que, chequen ustedes nada más, ya no es SATA, digo ya no es ATA o PATA, más bien ya es SATA igual el poder. O sea, que si vas a comprar una de estas o piensas adquirir una quemadora LG Super, tienes que asegurarte que tengas suficientes conexiones SATA y que tengas suficientes poderes SATA. En el caso del poder, cualquier Molex, o sea los cables de 4 que se le conectan a los discos duros regulares y a las quemadoras regulares, se pueden convertir con unos convertidores que cuestan como 20 pesos a SATA y los venden en cualquier tienda especializada de computación. ¿Qué formatos quema esta quemadora de DVDs y CDs? Permítanme, se los leo porque son bastantes. Quema DVD RAM, DVD RWR, DVD ROM, RW Rewriteable, DVD por supuesto, RW DVD menos más R y Super Multi. O sea, todos los formatos que existen y están disponibles en el mercado los puede quemar. Tiene una velocidad máxima de quemado en algunos formatos de 20 y en CD de 48X. Es bastante rápida, ya la probé, ya la conectamos a una computadora y la verdad es un trabajo bastante, bastante decente. Cabe mencionar que esta super quemadora de LG únicamente es compatible con sistemas operativos Windows y Linux. Si tienes Mac, no la vas a poder conectar. Bueno, aunque de todas maneras, si tienes una Mac, va a ser muy difícil que le puedas reemplazar la unidad óptica. Pero bueno, por si tenían curiosidad. Y luego, tiene un precio de 550 pesos. Aproximadamente. Igual, en algunos lados la vas a conseguir un poquito más cara. Si la ves arriba de 700, te recomiendo que sigas buscando en dónde comprarla. El bundle o el paquete incluye, por supuesto, software para quemar en tu computadora. Un Nero, versión 8. Incluye también un cable SATA y un convertidor de estos que les platiqué de Molex a SATA. Para que puedas conectar tu quemadora en el momento en el que la compras. Por último, entre otras monerías que tiene, cuenta con la tecnología Secure Disk. Que te asegura que después del quemado de toda tu información, el disco quedó realmente en buen estado. Muchas quemadoras, por quemar muy rápido, hacen un skipping en el disco, en el CD. Y tus datos quedan corruptos. Esta quemadora se asegura por medio de un buffer y por medio de un segundo lente que está checando la información que quemaste. Que todo lo que esté escrito en los CDs o DVDs que estás quemando se quede de manera correcta. Nos vemos en la próxima.